Bienvenidos a Noticias 1A Gracias a la gestión del gobernador Silvio Salazar fueron entregados los diseños y estudios del puente para la glorieta Postobón por parte del concesionario Autopista del Café La obra, teniendo una inversión de 25 mil millones de pesos al acto de entrega de los estudios asistió la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez Este puente va a tener una gran importancia le va a facilitar la vida a 3 millones de personas que hoy están sufriendo realmente con todas estas congestiones de tráfico pero también nos va a facilitar todo lo que estamos buscando en este momento que es la logística tener corredores de movilidad de carga que permitan que toda la producción del eje cafetero también pueda salir más fácilmente hacia las 4G y desde allá hacia los puertos de Colombia En disturbios terminaron las protestas de varias universidades en Bogotá los manifestantes atacaron vehículos de servicio público Estas imágenes dejan ver la magnitud de las protestas estudiantiles en Bogotá Los manifestantes se enfrentaron a la fuerza pública luego de bloquear algunas vías El ESMA tuvo que usar agua y gas para dispersar a los manifestantes Las autoridades trabajan en la identificación de los responsables de los daños a los buses del Sistema Integrado de Transporte de Bogotá y CTP y de varios locales comerciales En el Centro Histórico de Manizales Frente a la Alcaldía de Manizales Hotel Colonial Restaurante Un hotel boutique acogedor Cómodas habitaciones con baño privado Contáctenos 310-672-7018 Hotel Colonial en Manizales Con diferentes actos culturales se conmemoró en el Consejo de Pereira el natalicio del poeta Luis Carlos González No fue un acalorado debate lo que se robó la atención de concejales invitados en el honorable recinto La de hoy fue una sesión especial con actividades culturales, musicales y artísticas para rendir tributo al maestro Luis Carlos González el gran poeta del bambuco Hoy el día de la peregrinidad es reconocerle a Luis Carlos González el protagonismo que tuvo en Pereira sus actuaciones por los pereiranos Estudiantes del Rodrigo Arenas Betancur hicieron parte de la conmemoración con danzas populares y campesinas Lo más importante es que Pereira tiene jóvenes que se sienten identificados con la cultura que nos representa con la cultura pereirana, con la cultura cafetera, campesina, con el bambuco Desde el Consejo Municipal se busca que los habitantes de la capital de Risaralda se comprometan con la construcción de una sólida identidad que permita avivar el sentimiento de ciudad y mantenga viva la historia pereirana Aumentan en Armenia las denuncias por robo de las tapas de gasolina en los carros uno de los casos más recientes quedó registrado en video En las imágenes se aprecia a este hombre quien se acerca a un vehículo parqueado a un lado de la vía El hombre se agacha y saca un objeto de su pantalón Al parecer es una llave con la que logra ágilmente zafar la tapa de la gasolina Según la denuncia, este tipo de hurtos es cada día más constante en los barrios de Armenia El ciclista colombiano Germán Darío Gómez protagonizó un hecho insólito en el Mundial de Ciclismo El deportista que era uno de los favoritos quedó por fuera de la competencia por falta de atención mecánica Con la llanta de su bicicleta en la mano, lágrimas en los ojos y un evidente desespero es lo que se puede apreciar en estas imágenes En ellas, el ciclista colombiano Germán Darío Gómez, quien se perfilaba como uno de los favoritos de la carrera espera por varios minutos a su equipo para que lo asistan mecánicamente Es tanta la demora que el ciclista se sienta a un lado de la vía a llorar y posteriormente prefiere salir cargando su bicicleta Estas imágenes le han dado la vuelta al mundo sin que hasta el momento haya un pronunciamiento oficial por parte de la Federación Nacional de Ciclismo sobre la demora en la atención al ciclista ¿Quieres ir al concierto de Erick Escobar? Este 12 de octubre en Prestige Apostar te regala la segunda boleta ¿Cómo? Sí, compra tu boleta en Apostar Paga una factura de energía de Pereira y listo Presenta el comprobante de pago a la entrada de Prestige Para acceder con tu acompañante Aplican condiciones y restricciones Más información www.apostar.com.co La industria licorera de Caldas llevó a cabo la Feria del Saber 2019 Una jornada recreativa y educativa que permitió integrar un gran número de sus colaboradores La piratería que tanto daño le hace a la industria del licor fue el eje temático de la Feria del Saber 2019 La Feria del Saber se viene realizando cada año al interior de la organización Con el ánimo de generar cultura dentro de los colaboradores de la empresa Que se metan más en el conocimiento de la norma Los empleados de la licorera tomaron un descanso de sus puestos habituales de trabajo para conocer zonas de la empresa que hasta el momento eran desconocidas para ellos La estación que más me gustó fue la de BPM porque pues digamos de cierta manera nos permitió integrarnos más como compañeros de trabajo y crear digamos una estrategia para pasar todos los obstáculos También me parece súper importante que se haya entregado como tal la información de todos los procesos que se generan en planta en del antes y el después del producto terminado Entonces me parece que fue una de las estaciones más interesantes Las autoridades indígenas del departamento oficializaron su adhesión a Víctor Manuel Tamayo para la gobernación de Rizaralda Los siete candidatos a diferentes alcaldías en el departamento uno a la asamblea y todas las listas a consejos municipales en Rizaralda pertenecientes al movimiento alternativo indígena y social oficializaron su absoluto respaldo a la candidatura de Víctor Manuel Además de celebrar la adhesión, Tamayo se comprometió a garantizar mejor atención para los pueblos indígenas del departamento Rizaralda no está habitado solamente por los mestizos Rizaralda es triémnico Rizaralda no solo tiene mestizos sino también tiene afrodescendientes pero también tiene una comunidad indígena que hoy supera a los 30 mil personas Esas 30 mil personas, esas 30 mil almas hombres y mujeres son risaraldenses como lo somos nosotros Las autoridades indígenas reconocieron que cuando Víctor Manuel fue gobernador desarrolló importantes programas de atención social y generación de empleo en zonas de Rizaralda donde otros mandatarios nunca han llegado El candidato al Consejo de Pereira, Joan Manuel Ríos por el Partido Liberal reiteró su compromiso con los jóvenes innovadores para disminuir las tasas de desempleo Un centro de atención y fortalecimiento para los empresarios desde la Secretaría de Competitividad es la apuesta que quiere hacer el candidato liberal al Consejo de Pereira, Joan Manuel Ríos Buscar a través de la Secretaría de Competitividad una oficina o un centro de atención y fortalecimiento a los empresarios donde se les haga seguimiento, acompañamiento para que estos nuevos emprendimientos no fracasen y los que ya existen se fortalezcan a través de asesorías en marketing digital en asuntos tributarios, en riesgos laborales, necesitamos apoyar mucho a los microempresarios Además, el candidato quiere apoyar a los jóvenes que deseen innovar y generar nuevos proyectos que ayuden a la región Yo estoy proponiendo a través de un proyecto de acuerdo crear la Semana de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación ¿Para quiénes? Para todos los estudiantes de los colegios oficiales de Pereira donde llevemos todos los emprendimientos a Expo Futuro emprendimientos, temas de ciencia, de robótica, todo lo que se les ocurra a los jóvenes y nos lo puedan presentar a toda la ciudad y a todos los empresarios de la ciudad y que en un gran convenio entre la Alcaldía, la Gobernación y las empresas privadas le demos un premio a los mejores 10 Cabe recordar que Joan Manuel estuvo 10 años siendo asesor de comunidades de la Alcaldía de Pereira y ahora busca un cupo en el Consejo con el respaldo del Partido Liberal Una comisión permanente es la reunión de un grupo de concejales encargados de discernir opinar o debatir sobre un tema o asunto específico de la corporación Y hasta aquí las noticias 1A Gracias por su compañía Síganos en nuestras redes sociales Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!